hola amigos y amigas hoy venimos con el unboxing del oppo fine x3 neo 5g uno de los móviles más interesantes del catálogo de oppo de este 2021 y vamos a ver lo que trae en su interior vamos a dejar la caja por aquí y a ir desgranando lo que nos ofrece oppo en este uno de los modelos como digo más interesantes tanto por diseño como por prestaciones vemos que tiene las típicas guías de uso una funda flexible transparente que ya nos indica que tiene un módulo de cámara bastante generoso y tenemos aquí el terminal perfectamente protegido viene con una película protectora preinstalada en la pantalla una pantalla con laterales curvos con un módulo bastante generoso con un acabado bastante interesante es un acabado que oppo denomina oppo glow con el acabado con el color starlight black o el negro estrellado existe otro color plateado galáctico que hace un efecto más digamos más tornasolado tornasolado aquí tenemos un kit de tres cámaras y en la cámara macro cuatro cámaras en total que tenemos el de 50 megapíxeles en la posición central tenemos una lente telefoto de 13 megapíxeles y un gran angular de 16 megapíxeles mientras que en el frontal tenemos una cámara integrada en la pantalla a ver así se ve mejor de 32 megapíxeles tenemos dos altavoces un móvil que realmente pues tiene un diseño bastante delgadito tiene unas dimensiones de 159,9 milímetros de alto por 72,5 de ancho y tan solo 7,99 de clósetes un teléfono bastante bastante delgadito y que se siente pues muy bien en mano tiene un color entre negro y azulado con unos reflejos azulados que realmente es muy bonito y una textura que es un poco no llega a ser rugosa pero sí que es verdad que no deja marcadas las huellas lo cual es bastante bastante interesante tenemos un micrófono por aquí bandeja para la tarjeta sim el conector usb de tipo c y el altavoz inferior por el lateral tenemos los botones de volumen y el botón de encendido con un pequeño distintivo para diferenciarlo vamos a ver qué más tenemos en la caja tenemos el cable un cable usb de tipo c usb normal la longitud aproximada de 60 a 70 centímetros de largo y a ver si puedo sacarlo un cargador además aquí encontramos unos auriculares a ver si puedo sacarlo unos auriculares integrados y con micrófono unos auriculares integrados y con conector usb de tipo c estamos ante un móvil con un procesador snapdragon 865 lo cual si bien es cierto que no es la última generación así que presenta un rendimiento bastante aceptable además tiene 12 gigas de memoria ram y 256 gigas de almacenamiento interno ufs 3.1 lo que no admite es una tarjeta micro sd la pantalla vamos a ver si no tenemos si podemos verlas correctamente es una pantalla amoled de 6,55 pulgadas con resolución full hd plus con una tasa de refresco de 90 o 60 hercios es una tasa de refresco dinámica que promete un brillo de 1100 nits lo cual es bastante bastante destacable sí que es verdad que realmente brilla mucho así en el primer en el primer inicio la verdad es que brilla bastante y tiene una batería de 4500 miliamperios con la carga rápida super box que ya hemos visto el cargador que incluye 65 vatios lo cual promete unas cargas bastante rápidas y la verdad es que es un móvil muy 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 interesante que vamos a empezar a probar de forma inmediata y os traemos el análisis completo muy pronto muy pronto en computero y puntocom hasta entonces muchas gracias por vernos